Hola Paco, ¿cómo estamos? Estamos aquí tratándole de contar a toda la gente de la Alcaideza, perdón, de la línea, el lugar tan bonito que es el puerto deportivo de la Alcaideza, en donde hemos instalado ya hace unos fines de semana un concepto de food truck, donde hoy vamos a mostrarles a toda la gente Gabriela Caraván, que es una caravana vintage que tiene premios internacionales, en donde desarrollamos una serie de actividades, pero bueno, es un restaurante gourmet, donde se pueden disfrutar de buenas copas, se pueden disfrutar de una fondue de quesos especiales, crepes salados, dulces, tartas, y además de esto, un concepto también para los niños de 6 a 14 años, donde se hacen talleres para aprender a hacer cupcake en forma, bueno, muy profesional, con una decoración de altísima revelancia. Y aparte de esto, bueno, disfrutar de un momento con buena música, compartir con amigos, en un lugar, como decía al principio, muy mágico, muy para venir a echarse un paseo, y creo que lo importante también que tiene que saber toda la gente es que esto es totalmente libre, que no hay que pagar entradas, que no hay que ser socio de nada, sino simplemente decidir venir a echarse un paseíto y conocer esto que está tan bonito, y poder disfrutar de una gastronomía muy distinta, diferente, además de también contar con un restaurante como el que tenemos aquí al lado, con unas buenas carnes asadas, con unos buenos pescados también. Y bueno, si te parece, te puedo invitar a conocer un poquito adentro de nuestra caravana vintage y ya tener una idea un poco más aproximada de lo que te estoy contando. Vamos para adentro. Adelante, Paco. Esto es un concepto muy vintage, ha sido muy cuidada la restauración de esta caravana, y aquí dentro es donde se hacen también los cursos de Cupcake para los niños, se hacen de a grupos de a cinco, y bueno, hay que apuntarse al teléfono que después vamos a poner, o al Facebook nuestro, y vamos a estar, yo creo que hasta finales de diciembre por allí, porque bueno, se van apuntando muchos niños, y además de esto, de estar en un lugar muy mágico para que la gente pueda disfrutar de un ambiente así, también aquí es donde se procesan, digamos, los cópteres, las copas, los cupcakes, es decir, todo lo relacionado a este restaurante gourmet. La zona de trabajo nos está enseñando realmente. Correcto, sí, la fábrica, digamos, la parte operativa, toda la parte operativa, sí, correcto. Después, bueno, hemos tenido un premio internacional en Toulouse, Francia, el año pasado, como concepto de restaurante sobre ruedas vintage de Europa, y bueno, eso nos ha dado mucha ilusión, y los ayuntamientos también, lo que es cultura, lo que es turismo, nos invitan, siempre en Andalucía, nos movemos nosotros porque vivimos cerca de Sevilla Ciudad, y bueno, nos invitan para el desarrollo de los cursos, la explotación también del pequeño restaurante, la parte cafetería, y bueno, realmente es una ilusión estar aquí, y esperamos que, bueno, que la gente, así como nos está visitando a diario, abrir un poco más las puertas para que sean muchos más los amigos que puedan venir a visitarnos. ¿Qué tiempo lleváis dedicando a esto profesionalmente? Bueno, profesionalmente llevamos casi dos años, si bien Gabriela, por eso se llama Gabriela Caraván, viene impartiendo cursos en Madrid, en Valencia, en Barcelona, desde hace ya casi diez años, de lo que es tartas, galletas decoradas, cupcakes, hace ya dos años que salió la idea de hacer un concepto vintage con una caravana, para que vaya siendo, digamos, visitada en lugares a lo largo de Andalucía, y realmente tenemos mucho éxito, y lo más importante, muchísimos amigos. Mucha suerte. Muchas gracias Paco por la visita, aquí estamos. Yo creo que es más o menos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!